Cuando se siente amenazado, el ave toro abre sus alas y eriza su plumaje para parecer más grande de lo que es y así ahuyentar a los intrusos. Un ave que es pariente de las garzas y que es llamada así por el sonido que emiten muy similar al mugido de los toros. Es solitaria y suele estar casi siempre encogida, pero si es molestada suele estirar su cuello con el pico apuntando hacia arriba, sin dejar de mirar a la amenaza. Una posición que también usa para camuflarse entre las cañas y juncos de su hábitat. ¡Increíble!